El candidato a la gobernación de Aragua, Ismael García, se reunió con vecinos de San Jacinto, en el municipio Girardot del estado de Aragua. En el encuentro, el candidato hizo referencia a la necesidad de cambio que se hace sentir en la ciudadanía. García aseveró que la fuerza de la unidad está en el pueblo y aseguró que el accionar del dirigente social, aunado el liderazgo de cada uno de ellos en sus comunidades, es fundamental para la defensa de la nación.